En el marco de los festejos de los 41 años cumplidos de Cancún, el director de Aeropuerto Internacional de Cancún, Carlos Turebacol, manifestó que Cancún necesita mantenerse dentro de las primeras opciones para vacacionar. Cancún tiene una gran ventaja en este momento, a raíz del huracán Vilma 2005, Cancún se renovó, renovó su infraestructura y es un destino prácticamente nuevo y tenemos que enfocarnos en atender un nuevo tipo de viajeros y ese es el cambio que Cancún está dando en estos momentos. Por otra parte, aseguró que el flujo turístico se ha incrementado considerablemente gracias a la diversidad de los visitantes que llegan a Cancún. Tenemos una mucho mayor variedad, toda vez que también inclusive la conectividad aérea ha permitido que vengan de destinos donde anteriormente no venían a Cancún. Por último, Turebacol agregó que actualmente es una buena oportunidad para enfocarse sobre todo al mercado asiático. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Wall.